Música Quieren muchas cositas para este lado Mira esta playa la patilla vieron la patilla el castillo del bar vamos a ver la yora me vieron la yora mami, vamos a ir hay muchos kiosos que están cerrados miren muchas vamos a ver mami, mami, wipe me wipe me? por favor ceviche hunt no mami... ok, dame un minuto no i want to go surfing i want to go surfing here is for jessy you want to go there? yes 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 los dulces, este es dulce de coco ese de que? dulce de coco también pero tiene amendras los pilones, estos son los merengues estos son mas buenos este es mas postial, este es ahonjolí, polvorones mire este es mas postial mire este coco con guayaba ah, coco con guayaba chenelis, chenelis papi mire el pique suelito bonito estos bolitos están bien bonitos estos bolitos están bien bonitos los bagpacks esta de color, esta bello estamos caminando por donde? mire la langosta viva langostas langostas mami, donde estamos? donde estamos? en los diostios de luquillo concéntrense que se van a llevar la cabeza compreba ahi algunos souvenirs para la gente no, no, yo quiero, yo quiero al momento al momento se te cayo ya claro muy bien en el momento y en el momento gira le 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 Dale, 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 dale. No, pero dale. Penosa. ¿No me voy a saber? ¿Ya? ¿Vamos a coger este pollo y papa? Sí, vamos a ir. ¿Un poco más distrito? Sí. Un pastelillo de tomado. Y un pollo de papa para las nenas. ¿Está bueno? Opeven, son partidos. ¿Lo encontrarías? Mi segundo turno está with. Mi teléfonoじゃない. Si, caras suave. Ven, ven, ven. Esta es tan cutica. no 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 you're not going in yeah 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 ¡Suscríbete! 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 No hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo ¿Todavía? ¡Grande! ¡Grande! Tienes zapatos Eliana, Chinelli, saca de ahí Tienes tenis Tienes tenis, bagel, Chinelli No, tienes tenis Eliana Abuela está viendo su titi Esta es la mamá de Abuelita Este papá, ¿no te quedas aquí? Amigo, ¿de qué la puedo? Cuidado, mamá, no puedes... Aquí vienen los viejos de nosotros que expropiaron Ah, mire, esa es la casa de... Mami, mi casa Mami, mi casa Mami, mi casa Mami, mi casa Para que el pueblo construyera y después compraras el terreno Mi papá no te lo compró Cuando expropiaron, lo único que ella vendió Le pagaron cuenta La estructura Toda esa cosa, polifada ¿Tú parecen una cajita? Sí, parecen una cajita ¿Te dije? Arriba a Guaybaná Pues, espérate, esto es una calle Es una calle Ok, está bien, yo te llevo Eliana Vente A ver En los labios Ponte bien Pon la boca bien Pon la boca bien Pon la boca bien Y tienen los ojitos chiquitos Con la mamá Tienen los ojitos de mami Tienen los ojitos de mami Tienen los ojitos de mami Es que esta hay una también Esta es una criolla ¿Tiene los ojitos de mami? Sí Sí Voy a llevarla ahí para que vean los ojitos de mami Para que vean los ojitos de mami Vemos de esas neres Que hay muchos Sí 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 Yo no veo a nadie ahí dentro ¿Qué pasa? Coco's Park mira yo no veo a nadie entrando la barra aquí mismo no sé sí 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 ¡Vamos! ¿Quién te va a ir más? ¿Cómo te va a ir más? ¡Me, también! ¡Vamos! ¡Avanza, Ariadna! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Un momento de irme! ¡Vamos! ¡Vamos! 3, 2, 1 ¡Suscríbete! ¿Quieres ir debajo? ¡Sí! ¿Ready? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No puedes ir debajo! ¡Good job! ¡Good job! ¡Vamos! ¡Eliana! ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Good job! ¡Suscríbete! ¡Great job! ¡Vamos, Daniela! ¡Pérate! ¡It's okay! ¡Go! ¡Esperate! ¡Es más deep! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, Daniela! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí! ¡Just go! ¡It's okay! ¡Go! ¡Go! ¡Let yourself go! ¡It's okay! ¿Can I go on it? ¡Yeah! ¡Put your goggles on! ¡Hold on! ¡Hold on! ¡No! ¡Está bueno! ¡Abajo! ¡Quieres meterte! ¡Dale! ¡Esperate! ¡Wait for me! ¡Suscríbete! ¡VIP! ¡Ethe si ven! ¡Suscríbete! ¡Arig a sense! ¡Bien y지를! ¡Il voy primero! ¡Ah! ¡I can't wait to go down the slide! ¡No, no, no, no! ¡I'm going to go first so I can catch you up ! Ya wide at the bottom, watch out. ¡AHH ¡AH! ¡Dale! ¡Ariani! ¡Sal! ¡Que se porskate! ¡Suscríbete al canal! 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 Eliana, es muy alto. ¿Puedo ir a una deuda? Mira, mira, un minuto. ¿Puedo ir a una deuda? Mira, no, es muy alto. Mira, mira. ¿Puedo ir a una deuda? Mira, esto es bueno. ¿Puedo ir a una deuda? Mira, 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 mira. Oye no, 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 no. Hold on, generalize. ¿Por qué no va a hacer esto? ¿Por dónde? Oh, my God, esta chiquita. ¿Por qué? Ok, ¿vió? ¿De dónde vas a ser? ¡Para ver! Espera, espera, espera. Eliana, haremos. ¡Suscríbete! ¿De dónde estás? Sí, ¿cuándo estamos ahí? ¡No vamos juntos. No. ¿Por qué? Just... ¿Para ir a Eliana? No, no tiene idea. No es una buena idea. ¿Te vas a irme? Ay, Dios mío. ¿Tienes que irme? Espera, espera, espera. ¡Addy, addy! ¡Addy! ¡Addy, ten con Ginelli! ¡Ok, ven! Eliana, ¡go! Eliana, ¡go! Eliana, ¡what was that? Eliana, ¡what was that? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my leg! ¡Oh! ¡Oh, my leg! Arianne, ¡get away from the slide where you go to it! ¡Vamos! ¡Oh, my leg! ¡Oh, my leg! ¡One at a time! ¡One at a time! ¡Go! Eliana, ¡first! ¡One at a time! ¡Okay, maná! ¡Vamos! ¡Arián! ¡Mua! ¿Me engancha? Sí, ¡go! ¡Gol! ¡Hadon! ¡Te está listo, barbie! ¡Rotando! ¡Para verlo! ¡Ok, ya! ¡Mira la! ¡Ve! ¡Ve! ¡Again! ¡Gol! 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 ¡C'mon, Janelys! ¡Let's go! ¡Les prejuv glycón! El garoto ¡Guanta! ¡I sé! ¡Guanta! 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 ¡Pamón! ¡Mami, watch! ¡Ahá! ¡Whaaa!